Gritando y armando la movia en el guacho y dice ¡Un, dos, tres, arriba! Esto lo hacemos para toda mi gente enamorada, cumpa ¡Báilalo! Y suenan líderes de Chile Sube la mano y sube arriba y dame palmas, palmas Vamos a ver, yo sé que te la sabes Y quiero que la cante pero con el corazón, dice Creo que el amor otra vez ha tocado mi puerta La canta es ella cuando se sonrisa Cuando menos lo esperaba, llegaste tú, mi princesa Creo que había cerrado la entrada a mi corazón Y por un simple descuido, entraste tú con tu amor ¿Cómo es? Eres la niña perfecta que tanto esperaba Y si no estás a mi lado, sin ti no soy nada Llegas Con esa sonrisa para deslumbrarme Hoy quiero estar por siempre en ti Porque sin ti no sé vivir Llegaste tú para enamorarme Con esa sonrisa para deslumbrarme Hoy quiero estar por siempre en ti Porque sin ti no sé vivir Y mira, si esta noche te encuentras con tu persona favorita a tu lado Hermano, dale las gracias por estar siempre y por siempre para ti Y suena, ¿vienes? ¡Bechibé! Esto lo hacemos para toda mi gente romántica Para que lo cantemos Vamos, dame las dos manitos arriba Quiero ver tus dos manos arriba, 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 arriba Vamos, de lado a lado Eres la niña perfecta que tanto esperaba Y si no estás a mi lado, sin ti no soy nada Llegas Con esa sonrisa para deslumbrarme Hoy quiero estar por siempre en ti Porque sin ti no sé vivir Dice Llegaste tú Cantamos por este lado Con esa sonrisa Hoy quiero estar por siempre en ti Porque sin ti no sé vivir Hay amor Hay amor Damas y caballeros Se los voy a presentar Directamente desde la laucanía Y en la guitarra Abner gallego ¿Cómo? ¡Sí! ¡Roy! 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 Oye, David Pero vamos a dejar una cosa clara en Coywe esta noche, hermano ¡Esta noche! ¡En Coywe! ¡Gracias!